El cuadro Viuda, creado por el pintor lituano brasileño Lázaro Segal, ha sido presentado al público por primera vez en la Casa Museo del Pintor en Sao Paulo, luego de permanecer desaparecido durante 80 años. Este cuadro fue confiscado por el gobierno nazi de Adolf Hitler, catalogado como arte degenerado. La obra retrata a una viuda y sus tres hijos en un estilo expresionista, caracterizado por cuerpos distorsionados y colores sombríos. Segal pintó esta pieza en 1920, inspirado por la devastación que vio en su ciudad natal, Vilna, después de la Primera Guerra Mundial. En 1937, el régimen nazi confiscó alrededor de 16.000 obras de arte de museos, incluyendo unas 50 obras de Segal, que no se ajustaban a los estándares de perfección y armonía que promovían el régimen, siendo principalmente de estilos vanguardistas como el cubismo o el expresionismo. Segal dejó a Alemania en 1923 debido a las difíciles condiciones y se estableció en Sao Paulo, continuando allí su producción artística e intentando recuperar las obras confiscadas. Viuda desapareció durante más de ocho décadas hasta que un galerista brasileño la encontró en una subasta en Francia. Ahora la pintura se puede admirar en la antigua casa de Lazare Segal en Sao Paulo, convertida en un museo sobre su vida y obra.